Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor, vamos a empezar con los vídeos de la segunda quincena de octubre. Géminis, a preguntarle al Tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene aún por vos. Para eso seguimos sacando balaje egipcia, Raider White y Oshusen. Así que vamos a empezar. Te recomiendo, Géminis, que veas el vídeo de la quincena anterior. Te lo pincho acá arriba, al igual que pincho todas las recomendaciones del canal. Si tú son Luna, Ascendente, Venus o Géminis, este vídeo es para vos. Bueno, como siempre digo, Géminis, conectá con el mensaje del Tarot, que se adecua a la situación que estás pasando y lo demás que vuelva al universo, porque seguro va a ser para otro Geminiano o Geminiana, ¿ok? ¿Qué piensa? Perdón, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Ok, vamos ahora a desplazar con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Si sos de Facebook, seguíme en Facebook, dame un like al canal. Si sos de Instagram, arroba supernova y un bajo tarot. Ahí me encontrás donde subo interactivos y bueno, tenés mucho más datos también en Instagram, ¿sí? Bien, como te estaba diciendo, te invito a que te suscribas, que compartas algún amigo o amiga que conozcas, Geminiano o Geminiana que también esté necesitando una lectura. Activa esa campanita si YouTube te avisa cada vez que subo otro vídeo de Géminis y dame tu apoyo con tu like. Ok, Geminis, vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Dos veces la carta de la estrella, ¿sale? Es una carta muy, muy, es una lectura muy emotiva. Y está muy relacionada a los signos de agua. Vamos a sacar ahora a Yosen también. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Así tenemos más data. Aquí tenemos el aspecto bien, bien espiritual para esta quincena. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Bueno. Perfecto. Mientras iba sacando las cartas iba viendo la interpretación. Súper fuerte a Geminis. Bien, vamos a empezar. Primero les voy a decir los signos que más involucrados están en la lectura. Igualmente, aunque sea Geminis, ya esta lectura es para vos. ¿Sí? Ok. Bueno. Fuerte signo de Libra, Tauro, Sagitario, Scorpio, Libra, ya lo dije, Pisces, Leo, Scorpio, Pisces y también metemos a Cáncer porque a full signo de agua. A full. Ok. Vamos a empezar con la interpretación. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com. Ok. Bien. Geminis, segunda quincena de octubre. En cuanto a los sentimientos Geminis. Bueno, la carta de la estrella habla siempre sobre recorrer la fe o nunca perder la fe o dejar que las cosas fluyan. ¿Sí? Mirá la diferencia que hay. Esto es para, bueno, mis alumnos del curso de tarot. La estrella en el Rider-White es acá una dama que está con un pie en el agua y otro pie en la tierra. ¿Sí? Y acá se llama en el tarot egipcio La Esperanza. Y esta carta habla sobre no perder la fe, sobre dar presentado que van a volver a tener otra oportunidad. ¿Sí? Creo que más allá de que en este momento tu ex siente que esto terminó, que se murió, que ya está. ¿Sí? Que es algo que totalmente comprendido y aceptado se ve. Es un corazón que acepta que la relación no prosperó. ¿Bien? Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, significa que uno como dejó de luchar. Dejó de luchar y lo dejó todos en manos del universo. ¿Ok? Esta carta es muy, muy espiritual. Y habla, bueno, está separado con los tres planos. Y en el plano espiritual tiene hasta una firma de un ángel y es como lo que está divinamente guiado. También podemos decir una llama gemela o lo que, bueno, el universo quiere que aprendas de esta persona. Así que Géminis, acá se ve un ex que dijo, bueno, hermanos del universo queda todo esto. Esta es una quita que esté triste porque me salen cartas de tristeza. Me salen unas cuantas cartas de tristeza. ¿Sí? Porque, bueno, en el área de la mente sale acá la reina de bastos, el cinco de copas. Son cartas de una persona que está triste, que ve lo que perdió. Porque, bueno, en el cinco de copas se habla mucho sobre las copas caídas. Que, por más que hay copas de amor, porque se ve que hay amor recíproco, es tan enfocada esta persona en lo que perdió. ¿Sí? Entonces, bueno, mentalmente es un pensamiento recurrente. Donde dice, uy, bueno, las cosas se podrían haber manejado de otra manera. Bueno, en fin. Se ve una persona que está triste, arrepentida, que, bueno, esto es todo lío. Se ve dolor. ¿Bien? Le sale la justicia invertida. Entonces, creo que en este momento no está sintiendo que las cosas son muy, no sé, a su favor. ¿Sí? Y, bueno, claramente, al no sentir eso, esto también es una tristeza conjunta. Te sale la carta del estrés, o yo sé, justo en el área de la mente. Géminis, tu ex, está estresado, está estresada con esta situación. No fue una situación que pasó ahí, chao, bueno, no me importa, ¿no? Acá hay una situación de estrés, ¿sí? Pos, bueno, fin de relación. Pero me sale a la mente otra carta más, que es la carta de la resurrección, Géminis. Y la resurrección es el juicio de los cercanos mayores. Y otra vez viene el mismo concepto de lectura. Bueno, en la carta egipcia es como un pájaro y acá hay como un, no sé, un faraón o alguien que está en una tumba. Bueno, en definitiva, lo que expresa esta carta es que va a resurgir nuevamente una relación entre ustedes. Este es el pensamiento de tu ex. Volver a conectar con vos. Y en la brevedad, porque se ve acá cartas de movimiento, ¿sí? Géminis. Así que, bueno, vamos a ver. En las acciones a futuro, bueno, ahí ya tendría que dar dos opciones. Creo que para un porcentaje, vamos a hacer 50 y 50, ¿sí? Va a tener conexión con sus ex y es muy probable que sea un momento de intimidad y nada más. Por lo menos para empezar, ¿sí? Se ve que hay una conexión, que no creo que hablen, no sé, no se ve que se hable mucho sobre la situación que hayan tenido que abordar. Pero sí se ve intimidad, bien, para un porcentaje. Y para el otro porcentaje creo que sigue la meditación, sigue la meditación sobre el tema. Es momento de curar, es momento de que haya una sanidad interior para los dos, ¿sí? En todo sentido, decir, bueno, sanar cada aspecto que cada uno tenga. Creo que eso es una de las acciones. ¿Ves a la carta de la muerte? Que es una carta muy profunda, sobre una transformación, ¿sí? De uno mismo, sobre sacar lo que no sirve. ¿Dónde tener realmente un cambio de actitud? Creo que este ex, esta ex, está, bueno, con esa propuesta consigo misma, consigo mismo, ¿sí? Que haya una transformación profunda de raíz y final. Porque, bueno, está con un grado de conciencia súper. Vamos a ver el tema de las cartas Ojosen. Bueno, esta es la conciencia, el estrés, bueno, su sueño. Este es su sueño, que vuelven a estar juntos, que se vuelvan a ver en algún momento. Despacio, porque, bueno, claramente esta es una situación que va a llevar su tiempo. Claramente tuvo conciencia, entendió todo y, bueno, está en su etapa de sanidad y de ser un nuevo ser. Sacárselo lo que no sirve y ir adelante con lo mejor de uno mismo. Creo que es una carrera que esta persona, por lo menos con las cartas que salieron ahora, quiere tomarla bien en serio, ¿sí? Pero estás en sus sueños. Al lado de la carta de la resurrección. Así que yo, acá Géminis, veo cartas de mucho amor, de mucha emotividad, de mucho sentimiento. Es una persona que entiende la situación, pero que no va a perder la fe. No, para nada. Mirá, dos cartas de la estrella. Vamos a poner juntitas. Se ve que, bueno, claramente, Géminis, esta persona sigue conectada con vos sentimentalmente. Y, bueno, te va a esperar o va a esperar que la situación se ponga mejor o sane. Eso es lo que puedo ver en esta lectura, Géminis. Me encantó esta lectura. Dejame en los comentarios si conectaste conmigo. Me encanta leer lo que me escriban, tanto Facebook como Instagram como YouTube. Veo todos los comentarios. Siempre dejo ahí, trato de poner el corazoncito para que, bueno, vean que lo leí. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like. Y, bueno, Géminis, paciencia. Vamos a ver qué dice la próxima quincena. Ya va a ser noviembre. Te mando un beso grande, Géminis. Hasta luego.